¿Cuántos refuerzos? Claro que sí, hablamos de fútbol, Pablo Tiburzi. ¿Quiénes son, Pablo? Bueno, son seis refuerzos que algunos ya los conocimos en los torneos de verano, entre ellos Torcilieri, está el arquero Sara, pero además la gran esperanza de Boca es que llegue Daniel Osvaldo, el delantero del Inter. El presidente Angelice abrió una puerta, pero para mí esa puerta es muy difícil tratándose de los problemas que tiene Daniel Osvaldo para rescindir su contrato en Europa. No es fácil tampoco pagarle los euros que gana allí. Debería él resignar parte de la fortuna que se gana. La diferencia es abismal entre un equipo argentino y un equipo del calcio italiano. Pero vamos a ver las caras nuevas de Boca Juniors. Estoy muy contento el haber llegado a Boca y haber tenido la posibilidad de jugar un partido tan importante en la historia del fútbol argentino. No creo que haya jugador que no quiera o que no haya soñado jugar con un partido así. Y bueno, más que nada vistiendo la camiseta de Boca es un gran orgullo. La verdad es que el objetivo principal era clasificar a la Copa. Era un objetivo corto que teníamos del inicio de la pretemporada y bueno, se cumplió. Se sumaron también dos victorias en el Clásico que eso sumó mucho en los anímicos. Fue muy importante así que nada. Por ahora creo que cumplimos por el momento. Así que es un envío anímico que no va a servir para el arranque del campeonato. La verdad que lo que siempre se nota, más cuando ahora que me tocó volver, siempre el cariño de la gente, lo principal. Que es lo que te hace sentir muy querido. Y bueno, antes de que vengan para acá ya les hablaba del club, les decía que era una institución muy buena, que la gente te quiere mucho, que cuando las cosas van bien o van mal siempre te tratan de ayudar. Y la verdad que para mí siempre fue lo más lindo porque una que soy fanático de este club, toda mi familia también lo es y el amor por la camiseta siempre es lo más jugar, ¿no? Y tener a ver la camiseta con la cual jugar es un orgullo muy grande.